Yo le quiero decir a esa hermosa mujer que apenas ayer dejó de ser una tierna chiquilla Que no puedo aceptar ese amor que me da que yo pienso más bien se encuentra bastante Que no pudo encontrar un partido mejor para hacerla infeliz y arruinarle de lleno Que se aleje de mi pues solo va a sufrir que se evite la pena se vaya y que Dios Pues no quiero caer en lo que haces ya fue destrozar el corazón de si les causé miles Yo le amo y señores los juegos de amor y no es por resolución pero siempre creía Mis mentiras Al exceso llegué de tener más de 10 herrindiana mis pies al final a ninguna Quería Pero quiero cambiar a hacer las cosas al fin hablar con ella y dejar de ser la manzana Jotida Para que le hago daño si no estoy dispuesto a tomarlo en serio Si al robarle su inocencia yo me iría derechito hacia el infierno Ella se merece todo y no que la muerda un lobo Para que le hago daño si en verdad yo no pago ni tres centavos Debo hacerle ver que se ha enamorado del tipo menos indicado Que se aleje cuanto antes y que busquen otra parte Valedores Pues no quiero caer en lo que haces ya fue destrozar el corazón de si les causé miles De heridas Yo le amo y señores los juegos de amor y no es por presunción pero siempre creía Mis mentiras Al exceso llegué de tener más de 10 herrindiana mis pies al final a ninguna Quería Pero quiero cambiar a hacer las cosas al fin hablar con ella y dejar de ser la manzana Jotida Para que le hago daño si no estoy dispuesto a tomarlo en serio Si al robarle su inocencia yo me iría derechito hacia el infierno Ella se merece todo y no que la muerda un lobo Para que le hago daño si en verdad yo no pago ni tres centavos Debo hacerle ver que se ha enamorado del tipo menos indicado Que se aleje cuanto antes y que busquen otra parte Porque la carne es débil y debo aguantarme Para que le hago daño si no estoy dispuesto a tomarlo en serio Si al robarle su inocencia yo me iría derechito hacia el infierno Ella se merece todo y no que la muerda un lobo Para que le hago daño si en verdad yo no pago ni tres centavos Debo hacerle ver que se ha enamorado del tipo menos indicado Que se aleje cuanto antes y que busquen otra parte Porque la carne es débil y debo aguantarme Hey, 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 hey Gracias.